de la ciudad de Maracaibo. Cuando son las 10 y 11 minutos de la mañana, el Frente Amplio Libre por Venezuela ofrece detalles de unas declaraciones sobre los pronunciamientos que ha hecho el gobierno nacional. Escuchemos en esta oportunidad la concejal Ada Rafalis, quien se pronuncia. El Frente Amplio Venezuela Libre desde el Zulia quiere declarar en emergencia a Venezuela. Venezuela es un barco que se está hundiendo, la gente está desesperada y el gobierno, en lugar de implementar políticas públicas, cada día se hunde más y lo peor es que pretende que los tripulantes y los pasajeros que vamos al borde de esa nave nos hundamos con ellos. Ya no se aguanta más. Los servicios públicos ninguno sirve. Todos están en manos de empresas estadales que están absolutamente tomadas por la corrupción, por la desprofesionalización, por la desinversión. La calidad de vida de los 335 municipios es invivible. No sirve, no llega el agua, no llega la luz. Todos los días nos interrumpen nuestros servicios públicos. No tenemos la recolección de la basura al día. El tema del transporte público no sirve en ninguno de los municipios. Están raspados allí. Si pasamos al tema de la inflación, las mujeres, los hombres, nos estamos muriendo de hambre. Cada día que vamos al mercado nos suben 3, 4 y 5 veces las cosas. Ahora nos vinieron con un pañito caliente de la reconversión. La reconversión no va a servir para solucionar el problema mientras ustedes no tomen medidas monetarias, financieras, cambiarias, coherentes. Eso lo que ha servido es para revisar los precios y aumentar los precios. No podemos aceptarlo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Tómense en serio. Ya la gente no aguanta, está desesperada. De otro lado, el tema de la salud, el tema de las medicinas, no se consigue nada. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a eso? Y ahora, por último, entonces nos tiran un trapito rojo que tiene que ver con que ahora también tenemos que inscribir y obtener el carné de la patria para poder llegar y surtir de gasolina a los tanques de gasolina de nosotros. Miren, señores, aquí en el Zulia, desde hace dos años y medio, libramos una batalla contra un chip que nos quisieron imponer. Yo fui una de las abandenadas que peleó por eso. Y al final, ¿qué hicieron? Nos obligaron a poner el chip. ¿Y qué pasó el contrabando de gasolina? ¿Sirve? ¿Por qué no persiguen a los contrabandistas? ¿Por qué no les exigen a esos contrabandistas que saquen su carné de la patria? Si ustedes muy bien saben quiénes son, avalados por la Guardia Nacional, que salen todos los días a la frontera a vender la gasolina. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar los venezolanos que se nos utilice con una manipulación política, con instrumentos como el carné de la patria, como el CLAP? Ayer la gran noticia del gobernador de Estado fue que llegó un buque cargado de 2.500 toneladas de bolsas CLAP para seguirnos convirtiendo en sus súbditos. No, nos negamos a ser súbditos de este régimen. Yo creo y hay un llamado a todos los tripulantes que estamos en esa nave que se está hundiendo a que reaccionemos. La solución no es agarrar un barquito e irnos para otra orilla de otro país. La solución está aquí. La solución la tenemos nosotros en la mano. Por cierto, a propósito de esta reconversión monetaria, que más adelante un técnico le explicará, yo quiero hacerle un llamado de atención a los empresarios. Si en este momento los venezolanos queremos hacer uso de un salvavidas, ese salvavidas se llama solidaridad. No aprovechemos la coyuntura de la desbandada del gobierno, de la falta de control que hay para incrementar especulativamente los precios. Pero, seamos solidarios, la gente se está muriendo de hambre. Entonces los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos los mismos, son los mismos empresarios. El gobierno en rectificar, y si no rectifica que se vaya, porque estamos obstinados. Ya basta. Yo le quiero hacer un llamado además. Miren, si nosotros hacemos un resumen y un inventario de en manos de quién está el gobierno, observamos que hay 19 gobernaciones en manos del Poder Nacional. Tienen 308 alcaldías, 44 ministerios, 116 viceministerios, el Poder Electoral, el Poder Moral, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el único responsable de este desastre? El gobierno nacional. Y si no sirve, el que no sirve se va, porque ya la gente no aguanta. La gente está desesperada. De hecho, vamos a hacer un anuncio, porque todos los días el laboratorio de conflictividad reporta una huelga, un paro. Ya la gente no aguanta más. De manera que desde el Zulia queremos ratificar que Venezuela es un país en emergencia, es un país que se está hundiendo. Y los principales reaccionarios frente a esta situación somos los propios tripulantes, los propios pasajeros que vamos en este barco, que no podemos permitir que siga timoneando ese capitán que está raspado. Muchas gracias. Alexander Castro, miembro del Comité Ejecutivo de FETRA Zulia. Bueno, en el mismo tenor de la declaración dada por nuestra amiga Ada Rafali, nosotros los trabajadores del Zulia tenemos que denunciar que el presidente Maduro a quien se parece es a Nerón. Nerón que incendió Roma. Bueno, Maduro está acabando con el país por todos lados. Y nosotros, indudablemente, los trabajadores del Zulia, los trabajadores de Venezuela, tenemos que ponernos al frente de darle una respuesta a un pueblo que adolece por una medida de un gobierno, que se haga un gobierno responsable. De tal manera que nosotros hemos venido consultando, y esta es una iniciativa del Frente Amplio Venezuela, libre de todo el país, y todos los sectores de Venezuela, vienen aupando que convoquemos a una huelga general. El Zulia se prepara para abordar ese compromiso y decirle al gobierno nacional que ya basta. A Nicolás Nerón Maduro tenemos que decirle que no vamos a permitir que termine de acabar con Venezuela. Venezuela es un desastre por todos los costados. Pareciera que tienen odio contra el pueblo de Venezuela, y nosotros los trabajadores somos los que llevamos la peor parte de este proceso. Un gobierno que ha esclavizado a los trabajadores. Los trabajadores de Venezuela tenemos que laborar aún sabiendo que el salario que vamos a devengar no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades mínimas. Por lo tanto, desde el Zulia, mancomunando esfuerzo con todos los sectores del país que vivimos esta terrible tragedia que lleva para 20 años, no es posible que sigan mintiéndole al país. Es un gobierno encargado de mentir. Solo hace uso de la mentira para seguir al frente del poder y del gobierno. Que con las dádivas que da a través de las bolsas CLAC y de otros mecanismos que utilizan por allí, simplemente están imponiendo un proceso esclavista para el pueblo de Venezuela. Los trabajadores de Venezuela, los trabajadores del Zulia, vamos a incorporarnos contundentemente a esa huelga general para decirle a este gobierno que ya basta. Que es oportuno que renuncie y permita que Venezuela consiga el camino para que sus hijos regresen y podamos tener una sociedad en paz y en equilibrio social y moral. ¿Tiene alguna fecha para eso? No, indudablemente que no, porque nosotros venimos agotando todas las instancias, son todos los sectores. Es una consulta extensa a todos los sectores, al sector de los empresarios, al sector de los ganaderos, los trabajadores, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, las madres de familia, tienen que participar en esto, porque ellas son las que llevan la peor carga de esta desgracia. Gente que tiene que salir todos los días a ver de dónde saca medio kilo de arroz a ver si le puede dar de comer a sus hijos. De tal manera que esta tragedia alguien tiene que detenerla y desde el Zulia, los trabajadores y el Frente Amplio Venezuela Libre va a asumir el compromiso de darle a Venezuela la oportunidad de salir de esta desgracia que se llama el chavismo madurismo. Esta fue una parte de las declaraciones que nos ofrecieron los representantes del Frente Amplio Libre por Venezuela. Recordamos que estamos totalmente en vivo desde Maracaibo cuando son las 10 y 20 minutos de la mañana. Despedimos este contacto. ¿Quién les reportó? María Carolina Quintero para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Pojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami, Curaçao y marítima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!